A competencia, Lenin Sangama de Dragón Rojo Muy bien amigos, esa ha sido entonces la participación de Lenin Sangama Representando al Club Dragón Rojo desde Villa El Salvador En la categoría de Chan Chuan Junior C Noveles Masculino Chan Chuan Junior C Noveles Masculino Muy bien, vamos a ver entonces en breve ¿Cuál es la puntuación para Lenin? Muy bien, ya tenemos entonces la puntuación para Lenin Puntaje final para Lenin Sangama 5.80 5.80, puntaje final para Lenin de Dragón Rojo